Este 8 de junio, en la conferencia matutina, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que existe en la Cámara de Diputados una iniciativa para regular el trabajo en casa. Hay una propuesta que será analizada en el entendido de que estas son herramientas que muchas veces ayudan en términos de productividad y también de posibilidad en la flexibilidad de los horarios de los trabajadores. Ante esto, la funcionaria afirmó que la pandemia nos abrió esa conciencia para coordinar proyectos, tener reuniones, donde no todo tenga que ser presencial y todo se mantenga a distancia. Eso en el sector privado como en el propio sector público, donde también se puede abaratar mucho los costos cuando no hay esta necesidad de estar presentes, aunque por supuesto que nada sustituye el contacto con la gente y la presencia territorial. Por último, destacó la titular de la Secretaría del Trabajo que con esta modalidad de laborar se puede abaratar costos cuando no hay necesidad de estar presentes. Los trabajadores que regresen a sus actividades presenciales encontrarán un espacio y dinámicas diferentes a lo acostumbrado debido a la pandemia de COVID-19. Reporto para Canal 6, Saqueo Bautista.